Sí, la verdad que una victoria súper importante porque nos hace poder seguir soñando, que al final es algo muy ilusionante ver que día a día con el trabajo y con el esfuerzo de todo el año podemos seguir ahí peleando. Es muy complicado, yo estaba hablando con Moï Gómez al final y decía, bueno, puede pitar lo que quiera al final. Hemos tenido la mala suerte de que lo ha pitado, pero bueno, luego hemos tenido la fortuna de que le ha salido bastante mal. Sí, ahora toca el partido del Betis, que yo creo que ganar hoy era muy importante porque al final he visto que hace una semana ya estaban todas las entradas agotadas en Mestalla y creo que va a ser un partido súper reñido, súper emocionante y que si conseguimos ganarlo va a ser un punto sobre la mesa, la verdad. Sí, al final hacemos mucho hincapié y sabemos que el principal objetivo en cada partido es intentar la portería cero porque al final todos los partidos tenemos bastantes ocasiones y con eso estaremos mucho más cerca de poder ganar. Muy bien, la verdad que súper feliz, súper contento y encima con una victoria y haber jugado los 90 minutos es una felicidad en menos.